Música First of all must go You're sent upon my pillow And then I say goodbye To your whispers in my dreams Hemos salido loco a que le he to tocada Y estas primeras que estaban en Fuencoma A la paradoja de trap Yeah Pato Kaiser No se si que pasa Saludos Pato Saludos a mi chiquillo de Chihuayante Con las flechas Memo Dos Canas representando a la calle cercana Penco City Yeah A mi mami Zonga que me acompaña a todos lados Por allá anda con la hermana Jaja Jajaja El peo Yeah Ya nos vamos con rencores Solucionando errores Que perdure que mejore Hacen las cosas bien que tu clica te valore Todo lo que tu hagas siempre con el cuore O acaso si te ocurre Andan arriba a la sopa y pa con poder y llore Y sin mas lloro combinanos Que en la mente no te borres no Que en la mente no te borres no No borres no no Que en el espacio pueda hablar Y me deliberan los versos en vez de abusión Con justa razón una ejecución Pero demostrar mami La tinta que se manipula sobre los reglones Acatando la visión Olvidando los rencores Yo, yo Es que ya ves que atrás te echan letras Me la completas Alejo ya al cobarde Y al que le diras feca Fábrica de marionetas Corazón de piedra Enfoca esta causa De cualquier manera Ver como se le va el alma Y se le quema la hiel Amor y recuerdo Nunca pensó lo que venía diciendo Siempre te estabas escondiendo No Estás frágil Tu mente imagina Tirando peladas Enfieras mil líneas Te vas a quemar Carecen de mucha humildad Viven de cuentos Oídos superan su propia realidad Yo la agranda al corazón Cuando hablas de los demás No tienes lógica Vivir en un sueño de cristal Que el que dirán no se vaya Uno se va ni vaya Haga la falla Que el respeto no te tapa la caída Ni la falla Así que oye Que el que dirán no se vaya Uno se va ni vaya Haga la falla Vale, vale, gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias por la oportunidad chiquillos Ojalá se sigan haciendo estas cosas Para seguido Gracias Se pasaron